Este sábado 5 de septiembre a la medianoche se producirá el cambio de uso horario y los celulares, relojes y computadores deberán adelantarse en una hora, quedando a la una hora de la madrugada. El Ceremia Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, comenta que el régimen horario de invierno y verano permite aprovechar lo más posible la luz natural del sol a lo largo del año. El horario de verano facilita las actividades familiares, sociales y recreativas en las tardes, mejorando la calidad de vida de la comunidad. Sin embargo, este año y producto de la pandemia, el llamado para las comunas que pasan las etapas de transición y apertura es seguir retomando nuestras actividades, pero siempre con máxima responsabilidad en el autocuidado como uso de mascarillas y distanciamiento social. En el caso Chile Insular y la de Pascua, el cambio de hora será más temprano. Para sus habitantes, el cambio se realiza a las 22 horas el sábado 5 de septiembre, adelantando el reloj a las 23 horas. En cuanto a la región de Magallanes y la Antártica chilena, mantienen el régimen de los últimos años con el horario de verano durante todo el año, tal como lo decidió la ciudadanía en el año 2017.